Música Música En la ciudad de los sueños, tus sueños nivenos Si no eres tu sueño, no te pierdas, no te pierdas, no te pierdas, no te pierdas Nunca he dado Tú eres el dueño de tus sueños De tus sueños nivenos Esta es la capital de tus sueños Capital, el sueño para ti Capital, el sueño para ti Capital noventa y seis punto siete Comida no importa